Hoy anunciamos desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, la temporada de invierno de nuestra provincia de Córdoba. Lo hicimos días atrás en la provincia de Córdoba, hoy venimos a esto, a hacer la presentación formal de lo que significa para nosotros un desenlace importante en una agenda agresiva que le ofrecemos a la Argentina que tiene que ver con una importante agenda cultural, agenda deportiva, pero por sobre todas las cosas una agenda de eventos, una grilla de eventos musicales de importancia, de jerarquía internacional para que disfruten de nuestra provincia. Por supuesto, sumado a los ya conocidos, los atractivos que tiene Córdoba, su gastronomía, sus montañas, sus riquezas, su hotelería. Estamos acá en la Casa de Córdoba acompañando el lanzamiento de la temporada de invierno, un hecho muy importante para la provincia y para el país. Córdoba es una de nuestras principales provincias turísticas, así que todo este tipo de novedades que presentan ayuda mucho a posicionar el turismo en nuestra querida Argentina. Es una provincia que permanentemente está innovando en productos turísticos y de esa manera atrae todo tipo de pasajeros, digamos, todo tipo de turistas a la provincia de todos los niveles económicos. Eso es muy interesante, no todos los destinos de la Argentina tienen esta posibilidad, que tanto gente de bajos recursos, clase media o clase alta encuentre una propuesta atractiva para visitar. Muy deseosos de que la temporada sea exitosa y aprovechar, invitar acá al rinconcito de la Argentina, acá al rinconcito de Córdoba también, que disfruten de nuestra provincia, de nuestros lugares bellos para poder disfrutarla, soñarla y descansarla por sobre todas las cosas.